Eres uno de esos niños, ¿no? Los que desaparecieron. Oye, no sé cómo es posible que estén aquí, así en mi sueño, pero necesito tu ayuda. Por favor, ayúdame a recordar quién se llevó a mi hermano. Si te lo enseñamos, ¿qué nos das a cambio? Lo que sea, les daré lo que quieran. Padre chico. Salto a vosotros. Feliz con besoitre. Hazte PP. Salto a vosotros. Salrero a vosotros. Salto a vosotros. Sal scientificrooms que disけど no existe. Salto a vosotros. Gracias.